10 exóticas razas de caballos Número 10. Caballo Akalteke. Es una raza de caballo relacionada con el extinto caballo turcomano, criada en la actualidad en Rusia y en Turkmenistán. La denominación Akalteke deriva de una zona geográfica, Akal, y de una etnia turcomana, los teke. El aspecto general muestra un animal de líneas alargadas con un cuello largo y delgado, asociado a un puerto altivo de la cabeza. La piel es muy fina y el pelaje es sedoso. La cola y la crina son más bien escasas y el flequillo es casi ausente. Número 9. Caballo Trakener. Raza que proviene de la antigua Prusia Oriental. Inicialmente desarrollados por Federico I de Prusia como raza militar, comenzaría a criarse principalmente en las provincias occidentales de Alemania. Actualmente, podemos encontrarlo en América, Nueva Zelanda y en gran parte de Europa. Se cría por todo el mundo y existen asociaciones de fomento y cría de la raza en la mayoría de los países, lo que refleja la enorme popularidad de la misma. El libro de orígenes principal está controlado por la asociación Trakener en Wehmunster, Alemania. Número 8. Caballo Rocky Mountain. Es una raza de caballo de las montañas rocosas de Estados Unidos de colores claros como el chocolate. Alrededor de la vuelta del siglo XX, un caballo joven que pronto será llamado caballo de las montañas rocosas, apareció en el este de Kentucky que dio lugar a una línea de caballos apreciados en Norteamérica y en Europa. Número 7. Caballo Tinker. Cuentan con su origen en Irlanda. De allí son actualmente, y han sido desde tiempos atrás, compañeros infatigables de las comunidades gitanas de este país. Es más, estos caballos, gracias a sus rasgos de docilidad y fuerza, han sido usados a través de la historia como caballos para tirar de carros o también para la monta. Además, se han posicionado como una de las mejores razas de caballos para recorrer largas distancias llevando consigo pesadas cargas. Dentro de las características de estos hermosos caballos, encontramos sus cuerpos fuertes y bien proporcionados de musculatura. Además de esto, estos caballos son de especial belleza por la abundancia de pelaje en zonas como las crines, la cola, y también en sus extremidades. Número 6. Caballo Fiordo Noruego. El color del fiordo, originario de Noruega, y los antiguos recortes de la crin, son únicos en el mundo equino. El fiordo se ha reproducido en el Pony Islandes. Es de un color amarillo característico o pardo. Tiene cuerpo fuerte, patas cortas, y crina áspera en tres capas. Muy dispuesto, fuerte, y dócil. Los usos principales a los que se destina, son trabajos de granja, conducción, montaña, y caballo de carga. Número 5. Caballo Haflinger. Es una raza de caballos desarrollada a finales del siglo XIX en Austria e Italia. Se trata de un caballo pequeño y robusto muy adaptado a marchar por la montaña. El pelaje es siempre palomino. La tonalidad del pelaje puede ser desde relativamente clara hasta matices más oscuros. Algunos Haflinger muestran la característica o patrón, barriga de tonalidad más clara que el cuerpo. Número 4. Caballo Chaide. Es uno de los caballos más potentes que se han criado, lo que le falta de velocidad, lo compensa con su fuerza y resistencia. Su gran cuerpo compacto, tiene las espaldas y los antebrazos largos y muy potentes. El pecho es ancho, y los cuartos traseros musculosos. La cabeza tiene el perfil arqueado y los carrillos grandes. La mayoría de ellos, están calzados de blanco y las extremidades inferiores cubiertas de pelo largo y sedoso que recubre los cascos fuertes y redondos. Número 3. Caballo Knabstrupper. Fue criada en Knabstrupard, en Dinamarca. Conocida por tener un color fuerte, esta raza fue muy solicitada en Europa. Con el tiempo se aparearon con los apalosas, este paso garantizó el restablecimiento de los Knabstrupters. Dividido en tres tipos diferentes, se clasifican en Pony, Baroque y Sport, cada uno con sus fortalezas individuales. Todos los Knabstrupters son apreciados por su salud y temperamento amable. Número 2. Caballo Pinto. Nació como caballo de los indios, siendo los pieles rojas quienes iniciaron su cría. Estos buscaban los caballos más salvajes, con el fin de cruzarlos con los caballos españoles. Los cruzados con la raza Quart Horse, dieron origen al Paint Horse, muy similar al Pinto, pero con características propias del Quart Horse. Número 1. Caballo Trotador de Orlov. Combina porte, constitución ligera y potente, y elegancia general basada en la calidad de sus proporciones. Las patas son finas y rectas con perfecto desarrollo muscular. En Rusia se utiliza para las troicas, método de enganche de tres caballos, siendo el de en medio, el que avanza a trote ligero, mientras que los de los extremos, doblan hacia fuera obligados por la tensión de las riendas. Música 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 Música